Para que algún día lo miremos después y podamos estar recordando con alegría este momento. Don Ismael Antonio Araya Araya, usted es el tesorero de la Asociación de Fútbol Histórico de Renca. Y la pregunta es, la hemos hecho a los tres dirigentes, la misma pregunta para comenzar. ¿Hace cuánto tiempo que usted vive en Renca? En Renca, desde marzo de 1994. O sea, 26 años que usted vive en Renca. 26 años, la verdad es que ya más de la mitad de mi vida ya estoy acá en Renca. Siempre saco la cuenta de eso, desde que llegué con 18 años a esta ciudad de Santiago y me arradiqué en Renca. Afortunadamente, porque he vivido experiencias extraordinarias en esta comuna y creo que me voy a quedar para siempre. Vamos a ir poco a poco entrando en el área chica. ¿Qué significa el fútbol amateur para usted, Don Ismael Erello? A ver, el fútbol amateur siempre a mí me ha gustado el fútbol. Desde que nací, yo creo que nací atrás de una pelota, pero desde que tuve la posibilidad de volver al fútbol hace como 10 años atrás. Me integré principalmente como dirigente, porque ya políticamente no lo daba mucho el cuerpo, pero desde como 10 años atrás que ingresé a un club deportivo de la historia de Renca y empezamos a trabajar para tratar de ir mejorando el fútbol tan querido que a todos nos apasiona y que tanto nos queremos y que queremos que siempre perdure. Don Ismael, ahora ya estamos cruzando la mitad de la cancha y nos vamos a instalar en el área rival. ¿Qué ha significado para usted que desde el 28 de marzo han transformado la forma de ejecutar su juego? Han convertido la pichanga de cada semana en una pichanga solidaria. ¿Qué ha sido para usted un hombre de familia, un hombre de trabajo, otorgar un día semanal y más de un día? Porque esto tiene que ver con la preparación, tiene que ver con la planificación y con la materialización de esta pichanga solidaria. ¿Qué ha sido para usted este encuentro con la gente, con sus vecinos? En otro aspecto, nos gustaría que nos explicara desde su persona, desde su foro interno, qué le ha causado esta experiencia. La verdad es que cuando empezamos a plantear esta necesidad que se iba a generar después de empezar esta pandemia, yo nunca había vivido, nunca he estado en la experiencia de la olla comuna. La verdad nunca la había vivido y no me la imaginaba de esta forma. He tenido una grata experiencia, he tenido una experiencia maravillosa de poder encontrar gente y llegar a saber la real necesidad que tiene la gente por este plato común que hacemos hoy día sábado. Nuestra pichanga, obviamente, es nuestra pichanga porque somos pichangueros de licencia. Es nuestra pichanga y desde esa fecha he logrado tener una muy buena experiencia. Lo hemos conversado en otras vacaciones. Es extraordinario que la gente te conozca en la calle por quien está trabajando en la pichanga, porque le diste una mano en sus necesidades tan básicas que lamentablemente tenemos en este país y que tenemos que, nosotros como dirigentes del deporte, que estamos con nuestra gente, pero que nunca lo hemos mirado solamente para la gente del fútbol. Siempre lo miramos para toda la gente que tenga una necesidad real, un plato común, con cariño, con mucho cariño, porque nosotros nos esforzamos por entregarles un buen plato de comida, cuando la gente llega un buen saludo, se siente acogida, se siente querida y eso ha sido extraordinario para la gente. Queremos, antes de despedirnos, don Ismael, hacerle una pregunta también que tiene que ver con lo que usted ha podido evidenciar en estos meses. ¿Siente que hay pega por hacer? ¿Siente que usted puede ser partícipe de un trabajo más profundo para llevar a cabo con la comunidad? ¿Se siente motivado a eso o está esperando que pase esta situación y volver a la tranquilidad de su vida cotidiana? La verdad es que yo siempre lo he pensado. Hace muchos años tuve la intención de emigrar a otra comuna y sentí que acá donde hay una real necesidad, donde se pueden hacer muchas cosas, donde está todo el potencial para hacer cosas. Siento que nos falta mucho, mucho. El fútbol de Renca está en pañales para la envergadura de la asociación de fútbol de Renca. Tenemos que trabajar por darle dignidad a la gente, porque los muchachos, la juventud, los niños que vienen en el futuro, tengan una posibilidad mejor que tal vez los viejitos que están jugando en 60 años y que todavía juegan fútbol, tener una cancha más digna y que la gente en general pueda tener una dignidad mayor y que sí, creo que podemos aportar. Y si queremos aportar desde el ámbito donde la vida nos dé la posibilidad de aportar, estaremos ahí llegando a nuestro granito de arena por el bien, por nuestros vecinos y por nuestro bien común, para que nuestros niños tengan una posibilidad mejor que la que tuvimos nosotros. Tenemos entendido que mañana usted asiste a la instalación de la primera piedra de un centro deportivo, educacional y de salud en la población Villa Sarmiento. Queremos pedirle que lleve el nombre de los deportistas de la histórica para que ese espacio también pueda ser ocupado y disfrutado por nuestra organización. Para nosotros es una gran alegría cada vez que se genera un campo deportivo o que se genera una instancia de un campo deportivo. Estamos súper contentos cada vez que RENCA crece y que tiene mejores espacios para toda la comunidad, especialmente para los jóvenes. Estamos totalmente agradecidos de la invitación que tuvimos hoy día. Estamos muy contentos de poder venir a poner a esa primera piedra. Ojalá se concrete este proyecto y muchos más que tenemos en el futuro y queremos que se concreten muchos proyectos más para poder tener los campos que realmente necesitamos en el fútbol de RENCA. Porque nosotros, como la asociación más grande de Chile, necesitamos tener campos también que estén a la altura de la envergadura de la asociación de fútbol de RENCA. Por lo tanto, estamos convencidos de que de aquí a corto plazo tendremos mejores campos deportivos donde nuestros niños puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de la región metropolitana y con el resto del país. Muchas gracias, don Ismael. Gracias. 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 Gracias.